Y quiero confesarte que mi vida eres tú El ángel de mi guarda el que me entrega su luz El que ilumina el callejón sin salida El que le ha dado una esperanza a mi vida Estoy aquí a la luz de la vela Escribiendo una canción a la mujer más bella Porque quiero que sepa que me enamoré